Dios fue mostrándole a la madre Bernarda nuevos caminos. Una ruta misionera por medio del sacerdote capuchino, padre Buenaventura Frei, quien estuvo como huésped en el convento de María Gil. Este sacerdote llenó de celo misionero. Expuso con conmovedoras palabras la necesidad que tenía América de misioneros comprometidos con el Evangelio. A estas almas tan necesitadas de Dios. La madre Bernarda se conmovió ante las palabras del sacerdote que produjo el toque de gracia, prendiendo la chispa del ideal misionero en el monasterio. La madre Bernarda vio claro su proyecto de fundar un convento en tierras de misiones. Santa María Bernarda fue una mujer misionera. Ese fue el motivo por el cual dejó su patria suiza y se vino al Ecuador y luego a Cartagena como misionera. Sentía un profundo anhelo de llevar la buena noticia de la salvación a la gente que no conocía a Jesús. Su congregación la fundó para la misión. Eso la llevó a salir de los muros del convento para llevar el Evangelio a tierras lejanas. Con pocos recursos humanos y entre mil dificultades fundó la congregación de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora y le señaló la misión como el espléndido camino que debían recorrer con entusiasmo las hermanas. Lo único que nos impulsa a perseverar en la misión es la honra y gloria de Dios. Ninguna de nuestras hermanas regresará jamás a la patria y ofrecerá a Dios el sacrificio hasta la muerte. Es una gracia especial y estamos siempre felices y contentos. Oración a Santa María Bernarda O Señor que has elegido a Santa María Bernarda Wittler para fundar en tu iglesia una nueva familia religiosa dedicada a imitar las virtudes del seráfico patriarca de Asís y consagrada a reparar y glorificar a tu divino corazón. Concédenos que imitando su humildad y confianza crezcamos cada día en tu santo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridas estudiantes, en este momento queremos invitarlas a proclamar juntas la bendición de Santa María Bernarda pidiendo la intercesión por cada una de nosotras y también la intercesión por todas las necesidades de nuestro país. El Señor nos unja y nos ature con el óleo de su gracia bendiga nuestras acciones enjuge nuestras lágrimas, mitigue nuestras penas, nos fortifique en las angustias y Él como Altísimo y Santísimo Dios y Misericordiosísimo Padre de los Cielos nos haga crecer en Dios, nos haga crecer en confianza, nos dé abundancia de paz en el corazón y nos haga triunfar sobre todos los poderes del mal. Amén. Santa María Bernarda, ruega por nosotros. Santa María Bernarda, ruega por nosotros. Santa María Bernarda, ruega por nosotros. Santa María Bernarda Bernarda, mujer fiel al amor de Dios anhelaba la pobreza y la vida de contemplación Durante veinte años soñó con ir a la misión Tenía tantas utopías que escuchó la voz de Dios Se marchó de su país con grandes ideales corriendo grandes riesgos e incomodidades Se mantuvo siempre firme y con bondades Agradecía al Señor todas las adversidades Ochone, rincón donde nacimos Rodeada de gente preciosa y de cariño Pobres e indígenas, mestizos y negros Los preferidos de Bernarda y Jesucristo Porque del mismo Jesús Escucho el llamado De formar parte del mundo De los marginados Y contribuir a la extensión del reino de su amado Sanando los corazones De América desolados Su celo misionero La llevó a descubrir En el hombre por diosero Al Dios verdadero Sintiendo como propio El dolor ajeno Siendo testimonio Para todo un pueblo Ochone, rincón donde nacimos Rodeada de gente preciosa y de cariño Pobres e indígenas, mestizos y negros Los preferidos de Bernarda y Jesucristo Música Música Gracias por ver el video.